Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una rica crema de maíz. Es muy sencilla, muy fácil de hacer y muy rica. Les cuento los ingredientes. 500 gramos de maíz tierno. Este maíz está ya precocido. Nos facilita el trabajo. Pero quien quiera puede comprar las mazorcas, unas 8 mazorcas más o menos y las desgranas. Dos tazas de leche. Crema de leche. Esta es opcional. El queso también es opcional. Queso rallado es el que más les guste. Cilantro. Dos cubitos de caldo de gallina. Y en la olla tenemos cuatro tazas de agua. Entonces la preparación es la siguiente. Bueno, empezamos. Licuamos el maíz con el agua. Después de licuar el maíz, lo incorporamos aquí a la olla. No tiene que quedar, ya es al gusto de cada persona. O lo deja totalmente en crema o alguito brusquito o en fin. En este momento le agregamos el caldo de gallina. Los dos cubos. Y le agregamos también la leche. La ponemos. Vendemos. Cuando empiece a hervir lo ponemos en fuego bajo por ahí unos 20 minutos. Luego les muestro y les digo cuánto se demoró. Aquí va nuestra crema de maíz. Recapitulemos. Primero, licuamos, recuerden, el maíz con el agua. Y luego lo vertimos aquí en la olla. Les cuento que yo lo vierto directamente sin pasarlo por sedazo el licuado porque pongo a cocinar el maíz y lo dejo unos 20 minutos para que él suelte la leche o la sustancia. Ya luego lo paso por sedazo y ya le agrego los demás ingredientes. En este momento, que ya lo pase por sedazo, vamos a empezar agregando la crema de leche. Quien quiera más espesa la sopa, de como está en este momento, le puede agregar más leche o más agua o... Perdón, quien la quiera más clarita, quien la quiera más espesa, le puede agregar maicena o harina de trigo. Y a cada quien le da el toque personal y a su gusto. El queso. Voy a prender. Le agrego el cilantro. Revolvemos todo muy bien. Y a nomás empiece a hervir, lo apagamos y emplazamos. Aquí quedó nuestra crema de maíz. Ahora emplazamos. ¡Ay, huele rico! ¡Oh, boca! La servimos con una cazada de pan tostado. ¡Buen todo hecho! Hasta la próxima y gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!